Mi proyecto de grado para la maestría se llama Memorias de Familia. Los medios que yo utilicé para mi trabajo de grado fue una proyección en agua, o sea, hice un mapping en agua, y para otra pieza hice un holograma, una técnica de hologramas en una caja con unas miniaturas. En la proyección en agua se están proyectando unas imágenes donde se ven los rasgos familiares característicos que hay entre generaciones y en el proyecto de los hologramas lo que la gente se va a encontrar es cómo era la vida en la década de los años 30, en donde gracias a un cuaderno que recopilé o que mi abuela tenía guardado de cuando ella estaba en el colegio, en este cuaderno se encontraba una materia que se llamaba la economía doméstica donde les enseñaban a las mujeres cómo era el debido orden de un hogar. En el cuaderno dice la palabra gobernar, o sea, cómo cuidar una casa, cómo mantener una casa, cómo organizarla, desde cómo construir los muebles hasta cómo hacer la comida y cómo debe servirse. La obra arrancó desde el inicio de la maestría, o sea, desde mi primer semestre. Lo más importante de hacer la obra, primero, es la interacción con las personas. Tú tienes una idea que obviamente es tu idea y es lo que tú quieres hacer, pero también interactuar con los demás te permite abrir un poco el campo y te llevar un poquito más lejos. Entonces, tú tienes la idea clara, ellos te la hacen llevar más lejos y tú incluso la puedes llevar un poco más allá. Entonces, es esa interacción con las demás personas para todo en beneficio de la obra, o sea, para mejorar el trabajo.